Buenas tardes, yo el segundo, ¿no?, con el nombre de la casa, Pablo Formica, las expectativas, si queramos, bueno, la posibilidad de tres temporadas, un protagonista que va a ir a poli, tenerlo por tanto tiempo, que es una gran herida para ustedes. Sí, sí, bueno, primero dar la bienvenida a Mauro para un nuevo refuerzo, volvió después de algunos años que se había ido al club, contento porque, bueno, yo particularmente lo tuve como jugador y diré que vuelva al club para nosotros es muy importante, lo veo a él también, contento de volver a su club, así que, nada, las expectativas de él, como las nuestras, son de que pueda cumplir, bien dijiste vos, no es simplemente por volver por un par de meses, sino ya por varias temporadas, que esa es la idea. ¿Fue el primero que llamaste, de verdad? ¿Ahora o en enero te quedó acá y te cumplió muy rápido? No, la realidad es que si él hizo un gran esfuerzo, la primera vez que hablamos, que tuve que pagar yo el café, pero no lo pagó él, era algo bastante difícil, él le quedaba un año de contrato, un contrato muy alto, donde después, bueno, se dieron un par de situaciones que nos permite que hoy él esté acá, tuvimos varias charlas y nosotros sabíamos que era imposible, independía simplemente de Newell's, pero bueno, tuvo la voluntad de él, que fue muy importante en la decisión de, también, de volver y después de Cruz Azul a cerrarlo a Newell's. Roberto, acá, uno para cada uno, el tema de si está definido el número de camiseta que va a llevar el gato, y la otra, para vos, el gato, el tema de si, con qué jugador se va a encontrar el lucha de Newell's, que actualmente no siguió tanto tu desempeño, el Nubazul, el Palermo, el Blackburn Rovers. Bueno, con el tema de la camiseta, hay una gran pelea, están tratando de acomodar los números, son muchos y buenos jugadores lo que hay en mitad de cancha, así que todos tienen ganas de tener una camiseta y un número, así que nada, eso queda a criterio un poco de los jugadores, la decisión de ellos, y bueno, después la pregunta, felicito y lo va a volver a hacer. Bueno, buenas tardes. A ver, hace cuatro años y medio que estoy fuera, se va a encontrar con un jugador un poco más maduro, con diferentes sistemas que me ha tocado utilizar fuera, entonces estoy muy contento de estar aquí y bueno, como sabe la gente de Newell's se va a encontrar con un jugador comprometido 100% adentro de la cancha, ¿no? Mauro, una para vos y una para Roberto, bueno, en tu caso personal preguntarte cómo fueron estos primeros golpes de vista que tuviste del equipo de Bernardi, tanto el domingo en el partido con Racing como en las prácticas y qué pudiste charlar con el entrenador acerca de dónde te pretende y qué lugar específico de la cancha vas a buscar y para Roberto, si después de esta segunda contratación, Newell's ya baja la persiana o todavía sigue buscando la posibilidad de incorporar un tercer jugador. No, bueno, he visto hoy la práctica ya que salí afuera a entrenar con los pinesiolos, lo he visto con Racing, el domingo cuando llegué, es un equipo que propone jugar en todas las canchas iguales, donde busca presionar, entonces lo que me convenció de venir acá fue la idea de Lucas y, bueno, cuando Roberto me llamó y vi el proyecto que tenía, no lo dudé, así que, bueno, después del tema de la posición, veremos con Lucas cuando empiece a entrenar normal. Sí, con respecto al tema de refuerzo, nosotros hemos inscrito tres jugadores, el cual tenemos hasta el día jueves, pero bueno, ya vemos, a ver, por distintas situaciones van a ser los dos refuerzos que llegaron, ayer estuvimos hablando también con Lucas, que bueno, me parece que estamos bien y, bueno, las distintas situaciones no se pudieron dar, principalmente la de Hugo Campañaro fue una cuestión, bueno, que tiene otras alternativas y no lo pudimos cerrar. De acuerdo a los dos jugadores que habíamos anotado, que igualmente estuvimos hablando con el técnico y, bueno, no lo vamos a tener en cuenta, así que el plantel hoy, con la llegada de Mauro, eso nos da refuerzo junto con un... Gracias, bueno, hay mucha expectativa con tu llegada y, obviamente, vos venís de una operación, estás en etapa de rehabilitación, ¿para cuánto tiempo estimás que vas a estar a disposición de Lucas? Y la pregunta para Roberto es, con respecto a una transferencia, una posible transferencia, el mercado de Europa todavía está abierto, si hay posibilidad de que se vaya alguno. En cuanto a tu pregunta, bueno, por ahí se hizo un poco más larga la recuperación, ya que no sabía si me quedaba o me iba de Cruz Azul, donde hubo algunas ofertas, siempre estudiándolas, un poco más larga, entonces el jugador, a pesar que trabaja 100% concentrado, por ahí piensa en otras cosas. Yo creo que la semana que viene teníamos pensado entrenar normal, con el profe, ponerme un poco a punto físicamente y, bueno, ir evaluando y si todo evoluciona bien, yo creo que en unas dos semanas, en dos semanas creo que puedo estar haciendo fútbol normal. Para el clásico, obviamente, es difícil. Uno tiene muchas ganas de jugar el clásico, estuve cuatro años y medio afuera pensando en el clásico, uno llega acá y en dos semanas tiene un clásico, entonces voy a hacer lo posible de llegar, pero bueno, por ahí también hay que pensar un poco con la cabeza y saber que apurarme puede costarme dos o tres partidos o cuatro partidos, entonces prefiero por ahí perderme uno, que es muy importante y, bueno, estar lo que resta del torneo, ¿no? Sí, con respecto a la posibilidad de, bueno, hasta que nos cierre el mercado en Europa, vamos a ver bien que los riesgos están, no es un mercado parejo porque nosotros estamos cerrando el mercado un día de mañana y en Europa va a ser allá por septiembre, entonces sí hay algún riesgo, pero bueno, la idea es que estos jugadores que hoy están en el plantel sean parte de este plantel hasta diciembre, esta es la idea, pero bueno, eso yo hoy no te puedo garantizar que no va a ser así, así que la idea, como dije antes, es que estos jugadores, por lo menos hasta diciembre, se queden en el plantel y si llegan a afrontar la vamos a analizar, pero hoy la idea es que por lo menos hasta diciembre que sea el plantel que hoy está trabajando. Mauro, desde lo personal, ¿qué se te cruzó por la cabeza cuando ya estabas prácticamente todo definido, cuando regresabas a la ciudad de Rosario? ¿Qué ilusión tenés también para lo que se viene? Más allá de que recién hablabas un poquito, te pregunto desde lo personal, ¿qué es lo que se te viene hoy a la cabeza y qué es lo que pensás a corto plazo? Hoy en lo personal estoy muy contento de volver al Club de Mis Amores, donde la prioridad totalmente la tenía Newell's, donde hemos hablado con Roberto de algunas ofertas que yo tenía, pero bueno, hoy lo... la salud de estar acá es 100% felicidad y eso no se compra con nada, entonces tengo objetivos, así en lo personal como grupal, hoy que estoy acá, entonces la verdad que estoy muy feliz de estar en el lugar que me dio crecer y bueno, tengo la ilusión de por ahí sacarme la espina de salir campeón con Newell's, así que voy a tratar de cumplirlo. Mauro, acá, dijiste que hablaste con el técnico, que hablaron de un proyecto, si nos podés ampliar al respecto de ese proyecto que hablaron, si es a mediano, corto plazo, a largo plazo. No, yo creo que los proyectos son todos a largo plazo. Me dio una propuesta interesante de cómo hacer jugar a este Newell's, entonces soy un chico, un jugador que me gusta jugar bien al fútbol, voy a tratar de hacerlo bien, de tratar de hacer lo que pide Lucas y bueno, aportar mi granito de arena a este plantel que la verdad que hay mucha calidad, ¿no? Mauro, ¿cómo ves el fútbol argentino en este último tiempo? Para vos, un jugador que está en vigencia por la verdad, si no lo ves como un retroceso volver al fútbol argentino teniendo en cuenta que se ha jerarquizado con jugadores de mucha valida en el último tiempo. Sí, no, con un retroceso no. Han vuelto jugadores de trayectoria, de jerarquía, a pesar que por ahí tenías oferta de algunos países, prioricé la familia, en lo económico no te digo que estoy salvado pero estoy cómodo, entonces tengo objetivos muy importantes con Newell's y hoy me parece que estar en Newell's es una viquera importantísima. Mauro, hablaste con Bernardi y te dijo en qué parte de la cancha te va a tener en cuenta, ¿como interno o por afuera? No, como dije antes, a medida que empiece a entrenar normal voy a saber bien en qué posición me pude ocupar, la verdad que hoy, como dije antes, tengo un plantel con mucha calidad, me ha tocado en diferentes países jugar en distintas posiciones, por ahí hoy estoy con mucha más marca también, entonces me puedo acoplar a lo que me pide el técnico pero eso lo veré cuando empiece normal, ¿no? Mauro, cuando te fuiste, Bernardi era el capitán del equipo, hoy es el entrenador, ¿cómo lo viste en estas charlas que estuviste con él en esta nueva función? Bien, bien, me digo que lo trato muy serio, le digo que siempre fui serio, pero bueno, es raro tenerlo de entrenador cuando uno compartió con él tres años, dos años, entonces sé que es un hombre capaz, así que bueno, tratar de aprender todo de él, del cuerpo técnico que tiene también asistentes muy importantes y bueno, estoy con muchas ganas. Mauro, más allá de que sos un jugador joven, que tenés solamente 27 años, me da la impresión de que esta vuelta es ya para quedarte o por lo menos para ver tu futuro más cercano aquí en New Wales, obviamente. Sí, lo dije el otro día, a pesar que soy joven, tengo las ganas de quedarme acá, si fuera por mí no me hubiera caído nunca, estoy en mi ciudad, estoy con mi hija, estoy con la familia, estoy en New Wales, lo más importante. Tengo objetivos, espero cumplirlo, hemos hablado con Roberto, con los dirigentes, uno nunca sabe, por ahí se da un año bueno y llegan ofertas, pero hoy tengo mi cabeza puesta en New Wales y me quiero quedar acá. Y en cuanto a tus sensaciones de lo que fue llegar después de cuatro años y medio y ver que se están construyendo cosas, está cambiando todo mucho el club, ¿cómo lo viste? ¿qué fue lo que sentiste interiormente, no? Más allá de llegar a ser jugador, sino apreciar cómo crece el club día a día. Es algo hermoso, yo me fui totalmente diferente de acá, hoy llego, está todo cambiado. La verdad que estoy muy contento del cambio que hay, en todo sentido, en todo sentido, entonces, hay cosas que por ahí se asemejan o se asimilan a Europa y hoy estamos gozando de un predio importantísimo, así que estoy muy contento. Bueno, gracias. 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 Gracias.